A huevo que sí, porque luego están diciendo cosas más... ¡Mira! ¡Mira cómo ya me llevo bien con Luisito Comunica! Claro que sí es, nada más que se ve más entero. ¿Verdad? Se ve más joven. ¿Verdad? ¿Cómo es verdad, carnal? ¿No es Luisito Comunica? Sí es, ¿verdad? A ver, di pinpollos. ¿Qué onda pinpollos? A ver, pues sí es, sí es, carnal, sí es, güey. Estamos llegando aquí a una pinche locación para grabar una parte de la que tenemos que hacer ejercicio. Gracias, amigo. Porque a huevo quieren mostrar sus pinches chichotas. Pinche chichota, la... ¿Has escuchado mi excitazo de los senos de hombre? Ah, la de... ¡Qué bellos son tus senos de hombre! Sí, pero hay otra. ¿Cuál? ¡Qué bellos son tus senos! ¡Qué bellos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! ¡Qué preciosos son mis senos! ¡Mis senos de hombre! Mira, mira quién nos está hablando. Vamos a contestar. ¿Sí, bueno? Te paso a mi secretario. Hola. ¿Jorge delencio? Hola, Jorge. Ay, perdón, es que soy súper fan tuyo, Jorge. Ay, me encanta lo de Matute y todo eso. Me encantan todas las canciones que canta tú. La de esta, la que cantaron con Belinda. ¿Cómo se llama? Esa es la de... ¿Qué bellos son tus ojos? No, pero la del señor D'Alessio que me encanta. Ah, sí, la Matana del Matute. Esa es la que te encanta. ¿Qué trazas? Soy Adrián Uribe. ¿Qué trazas? 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 Un día me senté a navegar por la web. Como saben, soy el dueño y el dios del internet. Me puse a ver tutuba y a sorpresa me llevé. En una bola de pendejos fue todo lo que encontré. Primero una morra con voz de pinche rata. Tanto pinche desmadre. Ve, voltea nada más. Todo está en desmadre y no tiene una pinche camiseta para que haga ejercicio el pinche Vítor. No mames. No, esta no me dejé quitar. ¿Por qué no me puede hacer? Porque esto sí te puede sacar. A los artistas les pegan las arrugas así con grapas para que no se arruguen y estén así. Están diciendo que le van a quitar las grapas y ya se va a hacer viejito. Las grapas del saco, carnal. Ah, pero... Te están rifando unos madrazos y tú estás comprando todos los boletos, carnal. Como aquella ocasión... Mi querido Chavira, aquí chambeando para ti, carnal. Mario Bezárez le pasa... Mientras tú te estás comiendo unos biches morritos. Tengo que poner mi queja. No es suficiente gente morena atrás. Quiero que sea la mitad morenos, la mitad güeros. No, sí, sí, sí. No, son más güeros. Me está saliendo el calostro, dice, joven. Nada más, ve, pégame. Yo te pego güey, no hay pedo. Yo quiero resolverle rápido las cosas, no quiero. Ahí está. Señoras y señores, ahora sí, te traje, carnal, para que veas. Mira, así como está la gente haciendo ejercicio. Ustedes síganle, ustedes síganle. No los queremos interrumpir. Hola, ¿qué haces? Es casualidad. Mira, no, no, no. Tranquila. Mira, te voy a hacer una canción del CEA o algo así. No, güey. Son deportistas reales. Mira, Scorpión Dorado, te traje aquí al parque. ¿Por qué? Porque la gente la ha vivido engañada todo este tiempo. Que el día es del internet, que el luchador. Güey, eres puro pájaro en algún güey. Soy del superador. En tu vida has hecho ejercicio, Scorpión. Y se lo voy a demostrar al público. ¿Perdón? No, no, no sé qué dije. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Me voy guardando energía. Si nos echamos primero unas lagartijas. A ver quién aguanta más. Unas lagartijas. Ahí está, lagartijas. Nunca has hecho lagartijas. Es que yo cuando hago ejercicio es como Kamasutra. Ahora, eso va después. Eso va después. ¿Me cuesta mi, Dana? Sí, soy yo, el más guapo de México. No vais a decirle a la excursión de quién estás realmente enamorada. Sí. Del peluche en el tablero, no del peluche en el tablero. Ese güey ni tiene peluche en el tablero. ¿Por qué me rasuro? Sí, porque se te cae. Porque a mí no me gusta traer sargazo. No, porque aquí es lo que da sensualidad. Dana, yo te voy a decir una cosa, Dana. Te lo juro, ojalá y me conozcas en persona para que veas lo que es. Y no conformarte con suadero. Para que te cagues de risa un ratito. Dices, no mames, eso es una suertuda. Que bárbaro. Mira, puro suadero. Esto es ri-buy, esto es prime rib. Prime rib. Cuéntenla, por favor. A ver, ayúdenme a contar. Se te dejen de estarle haciendo playback. Ni siquiera están haciendo ejercicio. Están haciendo playback. Cuéntenme, por favor. No, ya no nos dio una. Y, venga. Una, dos, tres, cuatro. ¡Que te estoy apoyando! ¡Date para allá! ¡Me estoy apoyando! Hizo tres, nada más hizo tres. Voy a ver si nos hacen cuatro. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco! ¡Baja más! ¡Baja más! Vamos a hacer a ver quién hace más fondos, carnal. Vamos a hacer a ver quién hace más. Venga de ahí, órale. ¿Carnal? Aquí, sí, a ver quién hace más. Yo te voy poniendo la muestra. Se dice así. ¡Cuéntale, por favor! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Más, haz diez para no desgastarme mucho! A ver si puede hacer uno, aunque sea diez. Son diez. Tendrías que hacer once para ganarme, carnal. ¡Venga! ¡Ya! ¡Una! ¡Ay, bueno! ¿Qué es o qué, güey? ¿Qué mierda gimnasia artística? ¡No, güey! ¡No, pues esto no me dice! ¡Tienes que hacer diez fondos! A ver cuántos aguantas, órale. Vamos a ver si aguanta. ¡No, pero sin pisar, güey! ¡Sin pisar! ¡Va, órale! ¡Uno! ¡Órale! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¡Toma, no! ¿Qué pasó? ¡Se me rompió mi botón! ¡No, mis botones, Ted! ¡Domita! ¡No, yo no juego! ¡No! ¡No, no toquio! ¡Señores, señores! El escorpión dorado, un buf para el escorpión dorado. ¡No, perdóname! ¡No! ¡No! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Órale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Dies! ¡No, no! ¡Yo ni vi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, siete! En exclusiva, sí, para Rolando con el Víctor, el Víctor Dorado, lo que tiene de luchador, lo que tiene de luchador, yo lo tengo de rubio, carnal. Muy parecida a tu producción, ¿no, güey? Así la hago yo. Pero yo, no me gusta decirlo, pero yo tengo 10 costureros, para que no se hagan bolas con los colores de los hilos. Pero además son mancos, ¿no? Uy, tienes que usar las manos para... No, mames, qué chapa producción, cabrón. Asustame, piche de panteón. Pero también le dicen Ram. Nos vemos, Raúl Gutiérrez. Nos vemos, Pérez González y Gracián. ¿No estamos grabando o qué? Ya estamos grabando, güey. Ah, ya grabaste las pichas andesas. No, mames. Pues yo no me gusta invitar gente corriente, güey. ¿Cómo se llama tu nombre? Yo sé, Víctor Pérez López, alias... ¡El Víctor, carnal! ¡Súbala en lugares! ¡Ustedes lo pillaron sin hija de durante años y hasta ahorita se le hizo a este pinche cara de mi miembro! ¡Víctor Albolate con el escorpión! ¡Súbala en el agua, tú llegó el atravieso, el anillo periférico! ¡Detrás, piche escorpión! Ya la teníamos muy cantada, cabrón. ¡Hasta que vas a tener rating en tu pinche sección, güey! ¡Hasta acá cayó, güey! ¡No, mames! Si yo te voy a sacar las puertas, ¿cuántas veces me habías invitado? ¡Sátame a hacer un pinche susto acá, cabrón! ¡Te voy a sacar a pasear, carnal! ¡A mí no me provoques, porque yo soy barrio, carnal! ¡A mí se me sale el barrio, cabrón! ¡Hola, hola! ¿Quién es el hombre más guapo de México? ¡El Víctor! ¡El escorpión dorado! ¿Quién está más guapo, el Víctor o el escorpión dorado? ¡El escorpión! ¡Ahí nos vamos, ¿no? ¿De los tres, saben quién está más guapo? ¡Nadie! ¡Santroje, güey! ¡Eres más pinche corriente que un eructo en misa de ocho, tú, bicho escorpión! ¡Eso! ¿Ya para que alguien de barrio como yo se saque de onda? Y mira que mucha gente dice, ¡ay, Víctor, ya se... Porque como ya está en la televisión y tiene harto rake y todo... Yo no he cambiado el dinero y la fama no me han cambiado. Yo, cuando era pobre, mi jefa me lavaba mi ropa. Ahora que tengo landet, me sigue lavando mi ropa, mi jefa. Tripa reviento ostada. ¿Me puedes tomar un poquito de queso, babas? Yo quiero cinco de tripa reviento ostada. Está bueno, está bueno. No mames, nos van a invitar, ¿no? No, no creo que sean unos pinches abusivos de mierda. ¡A huevo! ¡Oye, güey, no mames, ya se hizo la pinche cola! ¡Qué pedo, güey! ¿A qué se baja el cabrón, va? Pues sí, güey, aquí están los adinerados, ¿no? De este lado. ¡Ya deja en paz a mi hurca! ¡Nunca en tu vida! ¡Papas, pentejo! ¡Le está rayando el carro! ¿Están viendo que es su primera cita y le invita a los tacos y te lo rayas en el carro? ¡Escúchame una cosa! Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. Repapalotando, repapalotando. Mueve, 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 mueve la chichita. El paso del peluche, el paso del peluche. Todos bailando el paso del peluche. El paso del peluche, el paso del peluche. Todos bailando el paso del peluche. A ver pendentos, si no lo han entendido al paso del peluche, es muy fácil Primero una mano aquí, después una mano acá y luego bailan el peluche Mano aquí, mano acá y el paso del peluche, el paso del peluche Mano aquí, mano acá y el paso del peluche, el paso del peluche Todos me desean, todos me admiran, muevo mi paquete se te antoja bien Mano aquí, mano acá y el paso del peluche, el paso del peluche